Todo esto está bien muerto, es la frase que se escucha por doquier por los comerciantes, conductores de combis y hasta mototaxis. Y es que efectivamente hay una gran cantidad de, ¿cómo le llaman? Comercio informal. Que de aquí en adelante yo no sé cómo van a exprimir lo poco que les haya quedado de sus anteriores actividades, porque de aquí en adelante todo cerrado, como dice Tomás, y sin movimiento. Pues yo siempre voy por mis gorditas de chicharrón, de maíz verde, un chicharrón abiertas y con hongos adentro. Salsita, se cierra de nuevo y se calienta. Y sigue abierto. Entonces yo estoy vicioso. Sí, porque es un puesto callejero. Pero fíjate que, digo, porque también acá en la colonia tenemos a nuestras consentidas de las quesadillas, y nos estaban diciendo que ya les prohibieron y que va a haber multas a las personas que vendan así en forma no autorizada. Se es vendera para la casa. Pero ¿sabes qué? Ya no les permite. ¿Por qué no? Higiénicamente resulta ser un riesgo. Eso fue lo que se ha manejado. Y por ejemplo, todos esos puestecitos así que se ponen en la calle de quesadillas, de gorditas, de atlacoyos, ya no. ¿De cuándo acá juzga a salubridad la sanidad de la comida callejera? Es que no puede esterilizar el lugar, no puede esterilizar los envases, no puede. Un montón de cosas que sean como factores externos. Pero otra vez, nos están pidiendo que nos comportemos a la altura y no, seguimos saliendo a la calle. Compórtense, no salgan, nos lo rogaron. No, vamos a la calle. Bueno, ahí no lo hallamos, ¿no? Luego no nos estemos quejando del contagio. No entendemos, no salgan, salimos. Por favor, no salgan, salimos. Vemos las noticias. Me impresiona tanto que la gente que ve las noticias y que sabe que es una realidad lo que está pasando en Italia, en España, en Inglaterra, en Francia, bla, bla, bla. Sale. No te parece que no tuviéramos la conciencia, porque no es ni siquiera por uno, sino es el daño que le hacemos a todos los demás. Pero es que meterte a encerrar en un lugar tan inadecuado para eso y los recursos que te quedan a la mano no alcanzan para entretenerte, para distraerte o para desarrollar alguna actividad. Pero, ¿oíste el mensaje de la reina? Es como cuando estuvimos en la guerra. Les dijo, la gente es hermoso el mensaje. Es como cuando estuvimos en la guerra. Compórtense a la altura, el pueblo puede. Fíjate la comparación que está haciendo la regna de Inglaterra con la situación que estamos viviendo. Fíjate la comparación que hicieron los gringos, los estadounidenses. Pearl Harbor y el ataque a las Torres Gemelas. Nosotros salimos, nosotros nos desplazamos de casa aquí. Cuando se tiene que salir, otra cosa sería andar de vago por ahí cuando se puede estar en casa. Pero nosotros estamos saliendo. Hay una cosa muy importante. Este es un medio de comunicación. El medio de comunicación tiene vital importancia. Yo no sé si usted nos ha escuchado los domingos, pero yo le aseguro que muchas de las personas que en este momento están guardando disciplinadamente su distancia de los demás estando en casa esperaban con ansiedad el sábado para escuchar otra cosa diferente, para distraerse, para relajarse. Los medios de comunicación, lo mismo en las guerras. En las guerras y en cualquier... El medio de comunicación es importante. Entonces, yo estoy de acuerdo con Manelín y yo supongo que muchos de nosotros lo hacemos. Venimos aquí, pero llegamos a nuestra casa y ahí nos estamos hasta el día siguiente que volvemos a salir para estar aquí, pero porque estamos cumpliendo una función social, Tomás. Sí, sí, por supuesto. Ahora, eso de que, ay, bueno, saliendo me voy al mercado, voy a la tienda. O sea, no, eso es a lo que... Sí, si requieres alguna costa. Sí, claro. Claro, pero se entiende... Otra vez, ¿hay sentido común? Claro que salir aquí es una obligación y hay que cumplir y también es un arriesgue. Sí, claro. Claro que lo entendemos así. Si voy al mercado porque necesito comerme una gordita, pues voy al mercado y me la compro. Yo hablo de la diferencia de circular, de contenernos, de tratar de contenernos, que sí es importante. No se preocupen, los adultos como quiera saldrán adelante o se enfarmarán y también sufrirán la pena capital. Pero, y los niños y las mascotas, eso es lo que entraña una responsabilidad importante para tanta mascota y tanto niño que van a estar sin entender qué es lo que está ocurriendo. Es una pregunta a lo mejor boba, pero ¿se sabe de alguna mascota que haya muerto por el virus? No, no, él se refiere al abandono, al hecho de que no se les atiende adecuadamente. Pero eso radica en el dueño, por favor, quien ahorita diga, ay, es que las mascotas, o es que los niños, o es un mal padre, o es un mal tenedor de mascotas. Porque la mascota se puede sacar alrededor de la cuadra sin bajarte de la banqueta y la mascota regresa tan feliz como si lo hubieras llevado al lugar más exclusivo. Y los niños igual, hay ocupaciones. Alrededor de la manzana. Claro, nadie está diciendo que no salgas a dar una vuelta, primero hacia un lado y luego hacia el otro. Es decir, todo tiene, pero otra vez, la mesura, el límite, el sentido común, el menos común. Hay una novela, Viaje alrededor de mi cuarto. Encontró en su cuarto toda serie de elementos mágicos, elementos interesantes. Y hay una de las mejores poetas de Estados Unidos, habla del amor, habla del dolor, de la muerte, de todo. Nunca salió de su casa y nunca se casó. Está en Semana Mayor. Por semana de vacaciones, al menos dos millones de personas dejarán de llegar a las playas y ciudades del país como consecuencia de la emergencia. La cifra en estimaciones hechas para el periodo de vacaciones de Semana Santa son cuantiosas. La asociación de hoteles y moteles informa que las cancelaciones alcanzaron entre 90 y 100 por ciento en Cancún y Acapulco, así como otros destinos. Yo iba a decir, pues, aprovechen y entren a la iglesia y celebren como, conmemoren más bien, como se debe el drama inconmensurable de Jesús el Cristo. Pero también están cerrado. Pero también están cerradas las iglesias, entonces, ¿qué hacer? Estar en la casa. Y allí hacer su propia conmemoración. A ver, actos de contrición. Sí. Como recomienda. Ya están los cabaretes, están cerrados. Válgame. Oye, sí, los bares, cállate, las cantinas, es una tragedia. Pero en Veracruz no, en Veracruz llegó la gente. Curiosa. Es que ellos son bullangueros, en esencia. Pero fíjate que se ha dado en lugares, en playas de Veracruz, en sitios así de vacaciones, que de repente llegaron autoridades y a personas que ya iban a hacer la pachanga, a hacer su, pues, a vivir sus vacaciones como acostumbran normalmente y los regresaron con todo y maletas e hijos y todo. Entonces, es otra de las situaciones que se está dando, que si tú intentas desafiar las indicaciones que se han dado de no salir de tu casa e irte a la playa más cercana, te puedes topar con eso. Que los mismos pobladores también, como no quieren que les vaya a llegar la enfermedad por parte de los turistas, ellos mismos cierran muchos de los sitios que son para diversión, para comer y todo. Tienen que vivir y comer. Y desde luego apoyan en su mayor parte la llegada de turistas y no todas las playas del país, que son tres mil kilómetros, están vigiladas por la policía en este sentido. No, si hay los inconscientes, el gobernador que de Nayarit, que fue el que dijo no vengan porque son unos hijos y soltó una, los que vienen contagiados y bueno, pues, ojalá supiéramos quién está contagiado y quién no, pero no, hay otras playas que, pues, viven de eso el que está ahí cocinando o pescando. Pues, en cuanto llega alguien, casi, casi le dicen, pásenle por acá, mire, aquí le barro los pies. No hemos recordado a la autora de uno de los libros de texto para niños. Ella es de Veracruz, de un pueblo cercano a Veracruz, y tampoco me acuerdo cómo se llama, siendo oriunda de este sitio, de Veras, Bullanguero, el 2 de febrero, en este sitio, que no recuerdo. Por fortuna recordé que es Veracruz. En donde el papaloapan. Ah, y el papaloapan, que es para ellos su referencia, cómo le cantan al papaloapan. Y los jaraneros. Los buenos jaraneros. Aquí hay el concepto del son rápido, rápido. Ese no es el bueno, es un son cadencioso, más o menos lento, cadencioso, y muy bien, muy bien trovado, muy bien ejecutado, pero no rápido. Dígales allá que no es el bueno, a ver cómo le va. No, pero aquí, es aquí donde se oyen las marisquerías, en las marisquerías y en lugares turísticos, entre comillas. ¿Es la Candelaria donde se festeja, en grande? Sí, sí, el 2 de febrero. El panorama de los hoteleros y trabajadores del sector en Acapulco e Ixtapa, dos de los principales destinos turísticos del país, es desolador, pérdidas millonarias, por no haber ingresos en el periodo vacacional de Semana Santa, y sin apoyos del gobierno para hacer frente a la crisis. Empresarios aseguran que la situación que viven es de incertidumbre, preocupante, agobiante. No saben la magnitud de las pérdidas que sufrirán, y hasta cuándo podrán mantener las fuentes de empleo, ya que salud prevé que la vigencia se extienda varios meses. Solo resistirán los más fuertes, las grandes cadenas, advierten. Bien, si había esperanza de que la Semana Santa, el periodo de mayor afluencia, llegara, ahora habrá que esperar, porque hasta cierre de playas hay a diciembre. Podríamos librar a lo mejor las vacaciones largas. Las vacaciones largas ya no van a ser tan largas. ¿Por qué no? Porque van a recuperarse por lo menos dos semanas. Del programa escolar. Sí.